Estras y Neemías ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Neemías luego ordenó que se cerraran las puertas al caer la tarde antes de que comenzara el sábado Y que no se volviesen a abrir hasta después de ese día Y teniendo más confianza en sus propios criados que en aquellos a quienes pudieran designar los magistrados de Jerusalén Los puso al lado de las puertas para que quisiesen cumplir sus órdenes La advertencia de Neemías juntó la profanación del sábado Junto con otras advertencias relacionadas con su violación Aparentemente encontró eco a través de los siglos hasta la época de Jesús Solo que él luchó no contra la profanación del sábado sino contra su observancia legalista En su celo, aunque equivocado por garantizar que el sábado no fuera profanado Estos líderes religiosos eran tan fanáticos que acusaron a Jesús de violarlo La ironía es que si bien muchos de estos hombres expresaban gran preocupación por la ley Olvidaban lo más importante de esa ley La justicia, la misericordia y la fe Nos preocupa más que hacen los demás en sábado si lo guardan o no Que nuestra comunión con Dios en ese día Que cada sábado sea delicia santa Gozo en el Señor y crecimiento espiritual Bendiciones 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 Gracias.